¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos la reacción a la película Ammonite. Pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita, dale like, compartí, comentá y hacé todo lo que tenés que hacer para que el canal siga y siga y siga creciendo. Y además, podés hacerte miembro del canal, si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito. Así es. Tenemos un montón de ofertas y cosas. Un montón de cosas en la membresía, que es el botón azul, que creo que en el iOS no lo tenés. Lo tenés en el Android y en la computadora. Les aviso a las personas, porque hay mucha gente que dice, no, veo el botón de unirse, que está en azul. Bueno, tenés que ir a tu computadora o tener el sistema operativo Android. Ahí va, ahí va. Bueno, hoy tenemos una reacción muy, pero muy importante. Primero porque, vos sabés que yo tengo un pequeño fetiche con Kate Winslet. ¿Con Kate? Kate Winslet. Con Kate. Vos ya sabés. Así como vos tenés tus fetiches, yo tengo mis fetiches. Vení que te estás haciendo de acuerdo. Vení para acá. Sí, perdón. Así como vos tenés tus fetiches, yo tengo mis fetiches. Ojo que Kate también es mi fetiche, ¿eh? Sí, yo sé, tenés un... Titanic fue tipo, iba a verlo, fui tres veces. Pensé que era por Leonardo DiCaprio, pero al final no era Leonardo DiCaprio. Me equivoqué. Me equivoqué de persona. Era Kate. Mi amor, pobrecita pequeña torta. Pequeña torta, sí. Me encanta. Bueno, escuchame, veo que hay un montón de cosas para reaccionar. Tenemos una reacción muy buena. Bueno, ¿vamos a explicar lo que va a pasar? No, lo vamos a explicar en el momento en el que pase. Entonces, a mí me encantaría comenzar. Bueno, para actrices. ¿Puedo volver para...? Una bio de las actrices. No, 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 espérate que al final me quedé sin... Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, Mimi, lo tenía acá y se me complicó. ¿Qué tocaste? No, tuve que buscar otra cosa. Acá. Las actrices, obviamente, una es Kate Winslet y la otra, y la otra es, perdón por la pronunciación desde ya, no sé cómo es, se escribe Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, ¿no? Saoirse, no sé cómo se dice, pero bueno. Yo la conozco esa actriz. Es re joven. A ver, mostrámela. Es súper mega joven. Estuvo en Mujercitas y en otras series. Sí. Esto es una serie de época y trata como... Me gustan las series tortas de época. Bueno. Me gusta. I know, I know. Déjame en los comentarios, a vos te pasa como a mí, es como que, no sé, tiene ciertas cosas así que te da acá en la panza. Morbine. Es Morbine, ¿no? Es Morbine. Es Morbine. Pero porque también pensás de todas las historias que no pudieron ser realmente... Esta es... Yo, te voy a ser sincera, me volví totalmente loca con esta película. No te voy a mentir. Es más, vos no viste absolutamente nada, te vas a sorprender con cosas que no te puedo llegar a contar. Ok. Pero bueno, ahí vamos. La otra obviamente es Kate Winslet. Volvemos a la historia. Long story, así, como historia es que Kate Winslet es... Yo te diría que es una arqueóloga artista con Ammonite. O sea, la piedra es Ammonite. La que ella va a juntar todas las mañanas al océano son Ammonite. Ok. Eso simple. Este es el momento que se conocen. Primera escena y dale. Ok, vamos. Ahí la conoce, en su shop. Ya a verlas de época... Ya a verlas, Kate Winslet vestida con ese... Con esa enagüita con... A mí también me enciende. La enagüita. Con el cuellito. Mira el cuellito que tiene Kate. Ese pelito. Y el pelito así como cosita. Me gusta el pelito. Y me gustan los rulitos así de cotetes. Sí, esa cosita... Mimi, yo podría ir así por la... Con la enagüita con los rulitos. Parece igual una barba lo que me... Acá van a poner. El chabón... Sí. El chabón es el marido, obviamente. Bueno, ahora te la presenta. Dale, va. ¿Para él es el marido de quién? Porque me están volando un poco. Ya como habla todo. Bueno, se conocen. Ese fue... Que se conocen. Ese es el momento en que se conocen. Listo. ¿Qué es eso? Hay algo de Gentleman Jack del corte. Bueno, es medio esa onda, sí. Mira, ahí le está explicando. Te cuento un poquito para que entiendas. Decir como el contexto bien rápido. Porque hay un montón de escenas que no están. La situación es la siguiente. Mary está enferma de melancolía. Eso quiere decir que probablemente esté con una depresión. O sea, entiendo que es una depresión. No, no, no. Pero pará. Pero él, te agrego algo. Él es horrible con ella. Es tipo, la redeja. En un momento viene escena de una cena entre ellos. Como que no puede ni elegir su... No la deja comer bien. Él come bien, ella come poco. Un asco todo. Qué asco. Y le dice, es como que le paga un sueldo a Charlotte, que es Kate Winslet, para que le enseñe o la entretenga. Él le paga. Y la tenga, claro. Y le enseñe a buscar... Exacto. Y le enseñe a buscar como las piedras en el mar y bla. Entonces, Charlotte, obviamente, no... Charlotte no la quiere. Las cochas marinas. No, no. Le dice, tipo, sí. Exacto. Charlotte le dice, no quiero esto para mí. Solo lo hago porque me pagan. Y la otra, tipo, ok, yo tampoco, medio que no quiero esto, ¿entendés? Y bueno, y ahí vamos. Quiero todo lo que va a venir. Pero, ah, perdón. ¿Qué? Y además, Charlotte, Mary está haciendo una terapia re violenta que hacen así, psiquiátrica, que es como una terapia de shock horrible donde las dejan en el frío, todo mal, para que supuestamente se cure. ¿De su lesbiendad? No, de la melancolía. Él no sabe nada de la lesbiendad. Ok. Ya te vas a enterar, pibito. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi esposo dijo que eso es lo que me dijiste de mostrar. Déjame ser clara. No quiero que te... ¡Ay, Kate! ¡Para, Kate! Tu esposo me paga para que te trajera conmigo, le dice. Sí, obvio. Canta como empieza esta historia del indiandad. I know. Amo que sea tan tough. Como que está muy fuerte el sonido del mar, me parece, ¿no? Sí, pero está bien. Es todo el setting. Le hacen baños fríos en el mar para que se mejore. Eso es lo que está diciendo. Tu esposo te dejó acá, nena. O sea, tu esposo te dejó acá. Te dejó conmigo que yo te enseño a buscar las piedras, pero no me rompa los huevos, le dice. Dejo varios. Ay, pensé que le iba a tirar una piedra. ¿Le tiró una piedra? No. ¿Te das cuenta lo contenido que está en ese enojo? Es terrible. Por supuesto. Pobrecita ya no puede ser. No puede ser. Es terrible. Próxima escena. Próxima escena. Ella hace los baños, esto que le hacen hacer, como que llevan en un carruaje, la dejan en el mar. Es horrible. Es re violento la escena porque como que se muere de frío. Bueno, le pasa de todo. Se enferma mal la chica. Se enferma mal, medio y mal. Y algo en Charlotte, como que se pone a cuidarla. Le sale. Le sale cuidarla. Pero para. Pero escuchá esto porque es muy importante. Y de la desesperación se va a buscar un bálsamo para Mary. ¿Está? Ajá. Cuando ella va a buscar el bálsamo. Sé que todo este tiempo, no sé si estoy diciendo bien Charlotte y Mary. Pero bueno, no importa. Una y las dos a la otra. Que ahora no me acuerdo. Vieron mi dislexia también de tanto mirar lesbianas como que estoy como perdida. Pero escuchá. Te quiero. Es muy importante esto. Sí. Ella va como a esta herboristería, a esta mujer que hace hierbas. Y claramente se nota que esta mujer es su ex. Claramente. Se nota que se recontra revolcaron. Obviamente todo secreto porque se mira no sé qué. Y la tipa le dice, pasa. No, no. No paso. Bueno, pero la historia es buena. Y le da el bálsamo que le va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Pero nada entre ellas dos. Nada. Pero se da a entender que hubo revolcón. Claro, que la de las hierbas. Exacto. Que hubo revolcón. Exacto. Listo. Bueno, ¿vamos? Sí. Bueno, estamos tapando. Sepan, disculpan. ¿Qué pasa? Te corro esto porque siempre se ve sino el número. Si la recuida no sabés. Está solo el bebe por... Bueno, está medio muerta ella, pero sí. Ay, no, no. Eso no es sexy. Está muy mal. Eso no es sexy. Lo que es sexy es que te cuiden cuando te sentís mal. Valentina, ¿qué comentarios haces? Por favor. Es que ella no da más. Y ella con un cuidado. Mirá el cuidado. Sí, veo. No, pero... Yo digo, qué sexy. Está muerta. No. No, no es sexy la muertita, boluda. Cualquiera. Bueno, esa pasadita... Eso. Dice algo más. Sí. Bueno, si está muerta la está reanimando. La está reanimando, sí. Alto tortón. Me gusta. Algo cambia después de esa noche que ella le pasa a ese bálsamo finalmente porque ha sido un montón que no se mejoraba. El médico termina diciendo, che, recuperación milagrosa, ¿qué pasó? Y fue todo porque ella como la cuidó, todo el amor que le dio y el tema del bálsamo. Y así arranca el próximo día. Me gusta, me gusta. You're up. Me frotaste re bien que me frotaste. Me frotaste la lámpara. I was thinking... Perhaps we might go out onto the beach this morning. Let's take... Y que me pases un poquito más de bálsamo. Yeah. If you think I'm strong enough... Do you think you're strong enough? God, they say, do you think you're strong enough? Ajit, I think. Muy bien. La hace elegir, decidir, la empodera. Good. ¿Cuándo se grabó esta maravillosa película? ¿En plena pandemia? No, salió en 2020. Ay, no, era en 18, 19. Esa tocadita le... Sí, mirá cómo le cambió todo. Van, salen, las cosas empiezan como a poner más lindas, entre ellas, y pasa esto. En ese momento la manda a buscar carbón afuera. Ella no sabía hacer nada. Está como aprendiendo a hacer un montón de cosas. Exacto, porque bueno... Sí, está bien, cerrada. No. Parece yo haciendo reacciones. Sí, mi amor, sos vos. Que se ríe y llora. Sí, sos vos. ¿Por qué estás sola llorando? Y ahora vas a ver. Es un momento re crucial. Ay, pobrecita. Porque se muestra cuán mal ella está y que en realidad lo de la melancolía hoy se llamaría de otra manera, obviamente. ¿Cómo? Y yo no sé, no soy psiquiatra, pero... Para mí es depresión o algo así. Y cómo ella la sostiene, mirá esto. Es la primera vez que ella realmente pierde la compostura, ¿entendés? Ay, pobrecita. Ay, se está ríe. Bebé. El médico las invita. El médico, bueno, la invita a ella, a Charlotte, a Kate Winslet, la invita a un recital de música, ¿no? De la época, obviamente. Y ella le dice, sí, pero yo voy con Mary. Sí o sí, tienen que venir. Yo sola no voy. Entonces las invita a las dos. ¿A la ex y a ella? No, no, a las dos. O sea, el médico invita. A Kate Winslet viene y le dice, che, el médico que le ayudó a Mary a mejorarse, el que venía, le dice, vamos a un recital, no sé qué, como que se la quiere levantar. Y ella le dice, sí, voy, pero voy con... Chaperona. Vamos las dos. Dije, claro. Y ahí la ayuda como va a preparar. La torta y la espalda. Siempre. Me empieza a poner roja. Ay, yo también. La rosácea me delata cuando me pongo nerviosa. Kate Winslet me pone nerviosa. Y aparte, hay muchos momentos sin hablar en esta película. Es que, a ver, lo maravilloso de la cámara es que, a ver, no hace falta hablar. Total. Una imagen dice más que cien mil palabras. Hermosa. Hermosa. ¿De qué me dibujo? ¿Qué tú dices? ¿Eh? ¿De qué me dibujo? ¿Y qué hago con todo esto? Ay, basta, chicas. Hay tanta tensión. Es espectacular, porque además, fíjate, no hay música. No hay. No hay música. No hay. Es espectacular. No hay. Además, para la reacción es espectacular. No hay música. Gracias, gracias. Gracias, Kate, por tanto. No me digas que lo produjo ella, porque me tiró un puente. No, 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 no sé, no, no sé. Ey, Mimi. Ey, Mimi. Inado, Kroll. Ah. Me pone perfume. Olé. ¿Te das cuenta que Charlotte es la otra y Mary? ¿Te das cuenta que dije mal todo el tiempo? No pasa nada. La gente no entiende. Ah, cha, cha. Ah, cha, cha. No, las dejaron estar solitas. No. Ah. La mamá de Mary vive con ellas. Mary. La gritó. Claro, vive con ella y como que la muestran como re mala onda la madre. Pero bueno, nada, la ayuda con todo. La verdad que está re en la casa. No, Kate, las dos. Mirá lo que son. Decí algo. No dicen. No hay sonidos. No hay música. No hay sonidos. No hay música. ¿En dónde estás? Miradas. Miren la cara. Ah, increíble. 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 Momentazo. ¿Qué estás escribiendo? Amo que haya ese fueguita. ¿Sí? Por favor, no me silencio. Se enojó. Por favor, déjame ver. Por favor. Qué invasiva, pará. Sí. Está escribiendo sobre vos. Está diciendo de eso. Pasa que volvieron porque ella en el recital resulta que Charlotte, o sea, la esposa de la empieza a ver a la ex que se la está chamullando. Ah, ok. Adelante. Y se indigna, se va, se queda mal. Bueno, acá estamos. Qué zarpada la ex se la chamulló. O sea, no sé si se la chamulló, pero ella sintió. ¿Y qué? Es que está escribiendo algo de eso. La dibujó a ella, me parece. Es que estoy sola, pero en mis sueños se forman mi visión, que piensa en mí y me ame también. Empecé y cuando el fijo se ha flotado. Mira cómo la mira. Mira cómo la mira. No, no, está en otra. No, no, está en otra. Ay, pobre. Es terrible, che. Eso que la había dibujado, no me acuerdo por qué pensé eso. Es terrible. Tú eres la persona más fascinante de la noche. Ahí está, ahí se lo dice. Y creo que la más... Es hermosa. Michu, Michu, me está diciendo que reflexione y que respire el reloj. Tu reloj. Ay, 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 ay. Ay, le hago toda la manita. Ay, madre. Me mata, me mata. No, 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 no. Mirá, mirá. Hay mucha tensión y no pasó nada. Va a un hora de película. ¿Qué no va a pasar nada? Pasó de todo. Pero no pasa nada, pero pasa de todo. Lo que pasa es que esto es como les confesiones, ¿entendés? Porque son esas sutilezas que suceden en los relatos donde uno está súper inmerso en esa vibración con la otra persona que te enciende. Sabes que sí. Ahí se la saca. No. 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 Esos deslices son... Una delicia. Piel de gallina. Sí, sí, mal. Ay, Dios. No, no. Sí. Son dos bombas. Mal. Sí. Me viene la manita de Kate. ¿Entendés que no hay música? Solo besos y tacto. Te estoy diciendo que no hay... Te lo dije diez veces, es impresionante. Mirá. Wow. Esto está dirigido por quién? Una mujer. Una mujer. Una mujer. Una mujer. No puede ser. Ay, sí. No. No. Ay, sí. Ay, sí. Mirá qué deprimida que está. Mirá qué deprimida que está. Estaba re deprimida. Ojo, está re fuerte eso. ¿No? ¿Y acá? ¿De qué me disfrazo? ¿De qué nos disfrazamos? Ay, eso se ha re jugado. ¿Se viene? ¿Se viene? Se viene. No, no, no. Pero no sé si se puede. Déjame ver hasta dónde llegamos. No, no, no. Increíble. Le levanta la polleranga. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mirá esto. Es increíble. No, no, no. Es que no se puede. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no, no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa. Hagamos lo siguiente. Vamos a implementar algo que se me acaba de ocurrir. Hagamos lo siguiente. Quiero hacer esto, la versión extendida. Sé que si la subo así como está, nos van a cagar en el canal. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la versión extendida a una membresía. Digo, a todas las membresías. Ok. Para que lo vean y que no haya ningún problema. Porque si no vamos a tener problemas, claro, no nos van a denunciar. Y esto lo vas a ver cortado. Así que si querés ver la versión extendida, abajo dejamos un link. Sí, la versión extendida con todos los detalles que no se pueden subir al canal común en la membresía. Y si no, seguimos acá. O sea, volvemos en un ratito cuando termine toda esta, ¿no? Vamos a seguir mostrándote el video sin las partes hot. No, no, porque esto es imposible de mostrar. Sí, no, por eso. Y si querés ver la parte extendida, anda abajo del link que va a haber un link a las membresías. Cualquier tipo de membresía. Bueno, después de un cuchicuchifurioso. Después de una bestialidad que acabamos de ver. Seguimos. Una bestialidad, seguimos. Se comió un huevo duro. Me encanta. Están en el mar las dos, tipo. Y yo también estaría juntando florecillas. Después semejante origami. Revolcón. Seguro que mejora su estado anímico. Total. Lindas. Se comió el huevo de una. Sí, súper, súper sutil todo, ¿viste? Es como que... Mirá esto. Mirá esta escena lo que es. Mirá esta escena lo que es. Las amo. Están lindas. ¡Yujú! Es una salvaje la otra. No, es lo más. Sí, sí, es re salvaje. Es lo más. Es lo más. Es lo más. Sí, sí, es re salvaje. Como buena torta. No, no todas. Yo soy salvaje. Ay, por favor. Y vos sos salvaje. Yo soy salvaje. Vos sos mucho... La gente piensa que es al revés, pero no. La salvaje de la relación, ¿quién es? Yo. Sofía Elliot. Y entonces... Pará, pará, pará. ¿Dónde se mete? ¿Dónde se mete? Me pone nerviosa el tiburón. Mirá la, mirá la, mirá la. ¿El tiburón? ¿Qué tiburón? Mirá lo que es esta escena, por favor. Ah, porque es el agua fría. Por eso. Y como que la invita a hacer un montón de cosas que ella jamás hubiese hecho. Mirá la, mirá la, mirá la, mirá la, mirá la. ¿Qué es? Es la primera vez que la ves riéndose. Tan re enamorada. Ay, sí. Ay, sí. Qué desesperación. Quiero gritar. En esta época, ¿no? Estaba mirando para todos lados, ¿no? Andaba a hacer torta, ¿no? Eso es lo que yo te digo. Llega una carta del marido de Mary. No, de Charlotte. Llega una carta del marido de Charlotte. Como, bueno, se tiene que ir. Charlotte está. Y, bueno, empieza a pasar esto. Esta escena no va a poder ir, va a ir de nuevo a la membresía, de nuevo. Va a ir a la membresía esta escena que viene porque es la escena... Vamos a mostrar hasta que después vaya la membresía. Esta es la escena más de sexo entre dos mujeres en una película de top 5 de la historia para mí. Wow. A ver, vamos a avanzar. Y, bueno, ya saben, en el link abajo está el link para ir a la membresía, para meterse y poder ver el extendido. Sí, muy jugado. Ya que haya velas. Bueno, no había luz. Qué tara. Pero las velas siempre son un buen plan. Yo te segundo, mi amor. No tenés miedo que encendie todo así, mentira. Es verdad. Tenés miedo. Pero tengo mis... Tengo mis motivos para pensar que no vas a encendiar. Yo que yo te voy a incendiar a vos. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Ay, Sofía, dale. Me estás tratando de pirómana, boluda, públicamente. ¿Qué estás diciendo? Mimi. ¿Qué estás diciendo? Coyo. Después te cuento. No, aclará, aclará, por favor. Es un tema que no tiene que ver con Sofía, que me pasó en el pasado. A ver si piensan que te ando prendiendo las mechas. No. No, no puedo con esta escena, te lo juro, por Dios. Es muy fuerte, boluda. Estoy nerviosa. Yo también. Ah, se le mencionó el cuarto. Se le mencionó el cuarto. Me sale cetáceo lésbico. No, no. Oye, ¿te querés quedar? Ah, ya se pactó. Me sale cetáceo lésbico. Yo sé. Es que esta escena es de cetáceo lésbico. Ay, no, no, no. Es, de verdad, Sofía, es increíble. Sin música, otra vez. Nada. Hay que bancársela, eh. Ruido de sábanas. Ruido de... Ruido ambiente. Es que solo estas actrices ponen mangas estas escenas. Yo qué nervioso. Y caliente. Madre mía. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pido disculpas. Voy a ver hasta dónde muestro. Madre de Dios. Paren, paren. Paren, paren. De mentes. Qué buenas actrices. Pará. Mágicamente aparecen en Pelotaris. No. Porque tengo miedo de que haya un corte de repente. No, no, no. Igual, mirá. Ahora le hace como una... A ver. Y se le ve la teta a Kate. No. Sí, se le va a ver la teta a Kate. Te lo juro que se le ve la teta a Kate. No. Listo, ya está. Listo. Listo. Bueno, lo dejamos acá. Y seguimos. Seguimos. Seguimos en la membresía. Sí, sí, seguimos. No. Seguimos con lo común. Seguimos. Dale, sigamos, sigamos. Ok, listo. Pausa. Bueno, estamos volviendo de buenas escenas. Que estoy roja. Que si no nos van a dar nunca más. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Queremos decirle, queremos decirle. Fue un placer hacer este canal. Sí. Nos lo van a bajar. No lo van a bajar. Nos lo van a bajar porque vamos a mostrar. Hasta en la membresía nos van a denunciar por eso. No puede ser. Es la escena. Espero que no. Es la escena más hot. Una de las escenas más hot que vi en una serie o película. Mierda, que estoy caliente. Sí, sí, no, está horrible. Es tremenda. Y Kate. Y Kate hace todo mejor, ¿o no? Siempre. Siempre es un buen plan, Kate. Bueno, ¿cómo seguimos después de esto? 1.44.11. Sí, para un segundo. Te cuento un poco. Dale, contanos. Te voy contándome mientras buscas. Ponemos en contexto mientras bajo un poco el ataque y cardia que tengo. Sí. Dale. Después de esta escena, que es la escena más increíble de la historia, se va, ella, tristísimo en su carruaje, se vuelve a su casa. Y de golpe, a Kate Winslet, a Mary, le lleva una carta de ella diciéndole, che, te espero. Le lleva una carta de ella diciendo, te espero en mi casa para vernos, qué sé yo. Bueno, la invita a su casa. ¿Está? A ver. ¿Es el reloj o es el timbre? No la ve por un montón de tiempo y ahora la ve. Esa bajada de taquitos. Sí, sí, sí. Esa bajada de taquitos. Esa bajada de taquitos. La criada, miráme en la cara de la criada. La criada está tipo... La criada en una pieza. Está como nosotras, en una pieza. Gracias, Ana, eso será todo. La criada está como nosotras también. Pero no se controló ni un poco. No, no le importaba. Nada. No le importaba. Está re confundida la otra. Está tipo, ¿qué? No le importa. No le importa nada. Nada. No puedo creer. ¿La casa o el cuarto? Acá está la casita. No, mirá. Miedo. Miedo. Ay, no me gusta. ¿Qué va a pasar? No me gusta. Y ahora saltó un cocodrilo de abajo. ¿Qué le hizo a su propio cuarto? Esa es tuya. ¿Qué? ¿Qué? Es mi. Su mamá ya falleció. De todas estas cosas ya falleció la mamá de... ¿De Mary? De Mary. Bueno, sí, pero no. También tuya para ir. Para vivir aquí conmigo. ¿Ya le planificó todo? Sí, la vida. Muy de torta. Aquí, pensé que pudieras poner las figurines de tu mamá. Y aquí, puedes escribir en un journal. No le gusta un carajo. Es una buena luz, ¿no? Pero tengo mi hielo. Y aquí... ¡Alto, red flag! Están haciendo una tóxica. Bueno, pobre. Ay, pobre. Siento esto. I know. Oh, y una. Está como el orto. Sí. Mi habitación. Así que estaríamos próximos a los demás. Siempre. Claramente. Eso es algo que tenía yo. Y vos serías que... Vos me hiciste eso. Yo sería Charlotte. ¡Vos me hiciste eso! Yo sería Charlotte y ella Kate Winslet. Qué bueno que lo tengas claro. Yo soy claramente la torta intensa. Mirá mi cara. Te lo hacen todo, le dicen. Cara de ojete. Mal. Cara de súper ojete. Hasta dónde es esto. Está tipo... No está contenta. No, no está contenta. No está nada contenta. Mirá, mirá esto. No estaría nada contenta. Claro. Se le sentó en la cara y pensó que se iban a ir juntos. ¿Cuántas veces... ¿Qué pensaste? Que una sentadita en la cara iba a hacer qué. ¿Cuántas veces te pasó que te pegaste un revolcón de aquellos y después flayaste vida en vida? Déjalo en los comentarios. La cara de ojete. Está como pasmada, bolola. Kate no entiende nada. Y la otra está feliz. Y el otro tipo... ¿No te gusta lo que hice? Alto red flag. Ay, pobre. Ay, qué intensidad. Qué feo, como yo. Sorry, I really should... Maybe. I wanted to see my relic in the British Museum. Oh. Today, so... I should... Well, we'll see you later. Está recaliente la otra. Quiero hacer planes juntas. ¿Quieres hacer planes juntas? Dale, le da las patas para salir corriendo. ¿Que eran poliamorosos y no te lo dijeron? Estuve invitada para una visita. Y ahora parece que he sido hoodwinked en algún modo. Mary. ¿Por qué no mencionaste todo esto en tu letra? Porque no hubiera sido. I wanted to see the look on your face. Ay, pobrecita. Todo es peor. No, no, no. Esto se pone peor. Valentina, estás muy triste. Estás tristísima. No me gusta este final. Nosotros nos estamos riendo, pero es terrible. Es terrible. ¿Qué me está mostrando, Valentina? ¿Qué me está mostrando, Valentina? No. O sea, que le aprobó que se la ha hecho. No sé, no sé. Es apartar no la entendí. No está nunca. Porque te quiere toda para ella. No. No. Ay, pobrecita, una ruina. ¿Qué es mi vida, Charlotte? Mi trabajo. Claro. No. La quiso como enjaular. Esto es muy malo ¿Termina así? Termina en realidad Que ni le vamos a mostrar Porque es muy triste Pero que ellas se encuentran las dos Como que lo deja medio abierto, medio terminado Se encuentran las dos en el British Museum Donde está su pieza Te arruiné Besos a Kate Chau Kate, te amamos